Hoy en ti Y ahora Nuevo sol Y ahora Nuevo sol Tu gracia Y bondad Me han traído Hoy aquí Y ahora sé De tu amor Por mí Tu sangre Fue Salvación A mí Y mi Maldad Toda Limpio Si lo sé Si lo sé Yo lo sé Me llamaste Para ti Me dibujas Hoy en ti Y ahora Nuevo sol Y ahora Nuevo sol Tu gracia Tu gracia Y bondad Me han traído Hoy en ti Hoy en ti Y ahora Y ahora Sé De tu amor Por mí Tu sangre Fue Salvación Salvación A mí Y mi Maldad Toda Limpio Si lo sé Yo lo sé Yo lo sé Amén Que le parece Le da un fuerte aplauso Al Señor Jesucristo Por esta tarde Que se ha culminado Esta palabra Por parte de nuestro Pastor Gloria a Dios Por su palabra ¿Cuántos hacen Propia esta palabra El día de hoy? ¿Cuántos la hacen propia? Amén Gloria a Dios Bien Nuestras actividades Posteriores Sabemos Martes Próximo martes Tenemos culto A las 6.30